En México se cuentan con varias lenguas indígenas, sin embargo la variedad de lenguas indígenas es bastante diversa, principalmente toda esta población se condensa en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán. Pero, ¿cuál es la lengua más hablada en México? Bueno, en quinto lugar está el Otomí, que se encuentra en varios estados como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Estado de México. Tiene más de 100.000 habitantes. En cuarto lugar está el Txotzil, esta forma parte del idioma maya, sin embargo su concentración está en el estado de Chiapas, pero también hay estados como Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que al igual en países de Centroamérica como Guatemala, Belice y Honduras. Tiene aproximadamente 226.000 hablantes. En tercer lugar está el Txotzil, ubicado principalmente en la sierra de Chiapas, con más de 320.000 hablantes, se dice que hay niños bilingües, gente que solo habla este idioma y no saben hablar español. Segundo, el idioma maya, este se deriva de todos los tipos de maya que existe, esta es conocida solo así como maya, pero para distinguirla de otras lenguas mayas, varios le dicen maya yucatense. Tiene aproximadamente 734.000. En primer lugar, Nahuatl, el idioma más hablado por todos los indígenas de México. Cuenta con 1.7 millones y se habla en varias partes como los estados de Veracruz, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero. Como podemos ver, antes de despreciar las lenguas indígenas de México, hay que tener conciencia y hay varias organizaciones, lugares donde se promueve y se da la difusión de estas. Por ejemplo, este canal apoya las lenguas indígenas y un ejemplo claro es que su servidor, Daniel Velázquez Celoso, a pesar de muchas cosas, él habla la lengua mazago. Así que te invito a que te suscribas a este canal y te dejo la lista de reproducción de las clases que llevamos. Así que nos vemos hasta el siguiente video.